¡Hola chicos! Bienvenidos a otro nuevo Big Day o... Chicos, hoy... Cumplo 22 años de vida. Estoy feliz porque pues gracias a Dios tengo otro año más, estoy cumpliendo otro año más de vida. Con salud, con muchas bendiciones, nomás que sean un poco aguitadona. Pues porque este año que es el cumpleaños va a ser muy diferente. Lamentablemente no lo voy a poder pasar con mi familia. Porque andan un poco malitos y pues hay que cuidarnos todos y que ellos también se recuperen pronto. Pero yo estoy feliz, estoy contenta porque Dios me dio otro día, otro año. Y aquí estamos ahorita. Los traje conmigo aquí al mall porque como ustedes saben, no nomás yo cumple en enero. También Giovanni cumple en enero, cumple el 23. Hoy es el 20 de enero, para los que no saben, hoy es el 20 de enero. Y hoy es mi cumpleaños, estoy gritando medio Fodonga Pais porque fui al gym. Traía shorts, pero no sé pantalón era. Fui al gym ahora, este, pues para pasar la mañana. Y ahorita vine aquí al mall porque le tengo que comprar su regalo. Porque ayer vine, pero me dijeron que ahora no, ayer no llegaba, sino que ahora. So, ojalá, ojalá. Y hoy sí tengan lo que le quiero regalar porque pues es algo que yo sé que le va a gustar mucho. Es algo que siempre mira y dice, ay, qué chida, yo dame lo que hiciera. Pero no se lo compra. Es de esas personas que les gusta, pero no se lo compra. Él se lo compraría como para otras personas, pero yo sé que a él también le gusta eso. Y vine ahorita aquí al mall. Ahorita los voy a traer conmigo. Me da algo de vergüenzita porque nunca he grabado así en mi colegio solita. Pero sí, y pues, vénganse, vámonos. Let's go, vámonos de shopping. ¿Qué pasa esto a mí? Pero es que esta, es que hay unas bien bonitas, pero laigas. ¿Cómo les diré? Son long sleeve. No, no, no. No, no la quiero así. Es que hay una que me gusta mucho para él, pero no. Ay, son bonitas. Caray, chico, agua. O sea, voy a preguntar a ver qué me dice. Solo sé, madre, qué me dice. So, guys, ahorita, ahorita, ahorita estaba ya con el regalo del bebé y luego no tenían cajas. Y luego tuve que venir hasta acá, hasta el otro lado. Y ahorita llegué aquí a Chanel. Porque mi otro regalo para él sería, sería regalarle como su outfit también, como su outfit para ese día. Y le quiero buscar algo para que likes, miren bien, bien guapo y todas las cosas. Porque, pues, tiene, porque se mire guapo, bebé. Les voy a enseñar una opción que me gusta. ¿Me gusta esto? Se me hace cute y todo el rollo. Pero no sé si a veces le guste. Es que tenemos muy diferentes estilos. Y como yo me quiero vestir ese día, yo no sé si quiero vestir ese día. Otra que me gustó fue esta, guys. Esta shirt. Esta. Pero sería esta, Miriam. No sé si se mira bien en la cámara. Lo negro, va haciendo como un pantalón así. O si no, como un pantalón así. Pero... Porque también ha conocido estos pantalones. Pero... Yo sé que mamá lo tomó. Yo sé. Esto es cute, pero... No sé. Es que le llevo una camisa negra, pero él siempre está blanco. Ay, esta que hermosita. Ay, es siempre está blanco. Y eso es lo que no me gusta. Ay, quiero que tenga un color diferente, pero pues... ¿Este les gusta? No. No sé si está bonito. Ay, pero es tan difícil escogerle algo a todos. Bueno, guys, pues... Ya, like, ya estoy... Ya me... Ya salí de aquí del mall. Sorry, sorry, por tratar de moviar. Pero ya salí de aquí del mall. Ya van a ser las dos. And I still have to go take a shower. Porque me quiero planchar mi pelo. Si no, me lo haré. It all depends. Porque si está al aire, pues mejor me lo plancho. Porque me quiero tomar una foto tan siquiera para subirla al Instagram. De que estoy cumpliendo a 22 años. Y al fase de book. Pero... Pero sí, andamos con unas mallas para ponerme abajo de lo que me voy a poner ahora. Porque... Un saludo para el citro. Lo que no me gustó. Like, yo dije... Oh, en los reviews decía que no se hacía citro. Pero... Like, ya cuando me lo miré, I was like... Pues es un poquito de dolero citro. So... Es lo malo cuando haces order online. Es lo malo cuando haces order online. Pues no sabes si se va a ver o no se va a ver. Porque a veces te vacías los reviews. Pero a veces los reviews pones en la verdad. Sobre todo ya voy a dar camino, guys. Y lo tengo que saber bien. Cómo voy a esconder ese regalo de este nene. Porque este nene... Yo sé que es bien metichín. So... Lo es que no lo puedo esconder aquí en mi carro, guys. Porque a veces en la mañana viene y me prende mi carro. Para que se caliente eso. A ver, ahorita dónde le busco un escondite sorpresa a eso. Porque ese niño anda en todo. Like, en todo el closet. En todas las cosas. Aunque no se subo ahí en su lado. Pero él anda ahí viendo todo. Moviendo todo. Y yo sé que más ahorita. Porque va a ser super day el domingo. So yo sé que va a andar así. Y ahí por acá, por acá, por allá, por acá. So ahorita vámonos a la casa. Let's go get ready. Y ahorita les enseño mi outfit. Este es el before. Acuérdense. Este es el before. Pantalonera. Sudadera. Sudada de que fui al gimnasio. Pero toda greñuda. Como pues pueden ver. Pero ahorita. Cuando llegue. Pues... She's going to get a little bit pretty. Para verme bonita y perdida. You know, at least for the pictures. So yeah, guys. So let's go. Vámonos ahora a la casa. So guys. Ya estoy lista. Me puse un set. Que es este color. No sé si lo pueden ver aquí. Es este color. Solo me planché mi pelo. Rápido porque cuando está el clima. Mi pelo no coopera a mi bien. So. Este es mi outfit. Don't mind the mess on the back. Come se les enseño bien. Me les enseño bien mi outfit. So. Este es mi outfit. Este es mi outfit. Me estoy lista. Este es un poquito. A better view. Son con. So now I'm set. The crop top. Con unas como. Type of like. Legging se podrá decir. Está muy suavecita la tela. Y con estos umbritos. Pero ustedes que dicen. ¿Les gustaba o no les gustaba? Bueno, este es mi makeup. A little coat up. No van a criticar, eh. Yo no sé maquillar uno bien. I tried. ¿Qué le dan este outfit? Un light. Un más o menos. O un. A que ver. O sea, fue. Something cute. And casual. I'm actually feeling this outfit. Me gusta el color. Porque last year se un jumpsuit que era negro. Y sí me gustó. Pero. No sé qué show. Estos no me gustan como si miran muy bien. Como que no resalta la outfit. Y proponerme esta consulta. Heck no. Está haciendo un friazo fuera. Para los que saben. Que vienen aquí en el paso. Ahorita está haciendo un friazo. Pero friazo hoy. El de un tenero que su cual es. Es la bien fria. Son unos. El de un plancho. El pelo para con que. Si quieres conjar el de un. Si quieres conjar el de un. No sé. Pero. Oh miren. Este regalo que vienen ahí. Un regalo. Es un regalo de bebé que nadie ha de ver. No sé qué es. A surprise. El de. Ahorita es un regalo de eso. Y ya lo abrí. Ya lo abrí guys. A ver si se lo suene. Ya lo abrí en la mornin. Buenas tardes Pero sí, solo, just wait Ok, venga bebé, ¿qué hizo? Sigan bien todavía Guys Bebé me sorprendió Con estos dos De work Me acabo de decir de work Y me sorprendió con mis balloons Thank you I was not expecting them, I was like, you're taking so long No, no, I'm hungry So guys Me trajeron al Buffalo Mis hermanas Fanny Sonia Y un bebé Venían a celebrar conmigo Y este Where? Me too Guys Ya nos trajeron de comer a nosotros Porros Y a Mia Y a la pobrecita no le han traído nada Más que puras papas Más que puras papas Y ya le trajeron una hamburguesa después de una hora No No Y casi acabamos de comer nosotros Guys ¿Qué dices? Este es uno de los regalos de bebé Yo te grabé y te muevas Ok Me agarro el perfume Me gustó mucho la vez que lo vi Que le estuve dice y dice Y yo no me había querido regalar toda la Toda la estuja de ese regalo Tiene una cremita Pero este huele bien rico Pero este solo lo voy a usar en Special locations Special locations Se llama Burberry ok Burberry her Burberry her 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 Happy birthday Stay fabulous Stay fabulous ¿Quién será? No sé Tú dime ¿Qué será? Tú dime ¿Qué será? ¿Estás listo? Van a decir ¿Otros tenis? ¿Otros tenis? ¿El año pasado le diste tenis? ¿Otros tenis? Pues sí ¿Otros tenis? Pues sí ¿Otros tenis? Es que tú sabes que yo quería verlo ¿El año pasado? Y a veces no se encontró Voy muy atrasado Y a veces no se encontró No se encontró No se encontró Pero De hecho Ella quería los high top Yo quería los high top Pero ahora me dijo No vas a hacer que Me gustan Me gustan Me gustan Me gustan mejor los low Porque dije Los high top Y ya tengo los que más raras En el pasado Ajá Pero sí guys Es que está en el blog Es que me gustó Y ahorita nos vamos a dormir So seguiremos el blog Y ya Chicos Son unos días despuesitos De la última vez que hablamos Ustedes y yo Este como les había comentado Bueno Los bebé porque no sabía Pero como les había dicho Ahora es sábado Y ahora bebé me trajo A una especial dinner Por mi pretty La primera vez que vamos a llegar aquí A este restaurante La primera vez que vamos a llegar aquí Estamos un poquito nerviosos Porque Pues Ustedes saben Cuando Nos conoces ese restaurante No sé si a ustedes les pasa Pero nosotros nos ponemos nerviosos Porque hicimos Que aquí Como se trabaja O que el show Pero ahora decidimos Darle un pequeño twist A la dinner Y bebé me trajo A un Restaurante Que está por las fuentes Y pues Estamos un poco nerviosos Y Él hizo la restaurante No yo Él hizo la restaurante Y me dijeron Feliz cumpleaños Ah, sí Pero feliz cumpleaños La abuela preguntaron ¿De quién era el cumpleaños? Y me dijeron Mike Bueno, ya pasó Pero dije que era No le hagas Y luego el mesero Que a su esposa le gustó Mi... Mi jacket Que mi mamá me regaló Para comer Porque le daba ¿Qué? ¿Vergüenza? Le daba vergüenza decirme Eso él me dijo Una música hermosa Pero sí caizó Sí, es muy padre Y luego está aquí Porque nos pusieron Como en una corner Donde nos pones alrededor De la gente Así que miren Aquí no hay nadie Y acá pues no hay nadie Y acá va y ahí como Ya saben que bien Dicimos que... Ahí es como para cocinar Realmente Yo creo Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Entonces, al parecer Nosotros vamos a cocinar Muy bueno Pero sí, mira como que está divertido Porque como les dijimos al... Al consalto que nos... Que era nuestra primera vez Esa es la que no se explicó Paso por paso de amor Nos dijo que estaba le bueno Que nos recomendaba Porque era nuestra primera vez En un listo de chorros ¿Claro? No, no, no Y al menos se está cortando muy bien Muy bien Pero... Ahorita que nos traigan el... El primer platillo Y yo... Es un chorreco Mira O sea, le digo No te vayas a querer acabar Toda la ensalada y todo ¿Eh? Es que yo... Yo una vez que coma Agarro... Pero son... Son cuatro cosas Que nos van a traer Y me imagino que son cuatro grandes Grandes, grandes, grandes Pero... Guys, ya nos elegieron Nuestro primer entry ¿Qué tal? ¿Eh? Muy bien El hechiza ya está calentándose ¿Cómo se llama? Es como... Panecito Panecitos, manzanas Y ya me trajeron mi drink Martini Y este es un gummy bear martini ¡Ándele! Me gustaron boladillos, verdad? Nunca hemos venido a un lugar así Nunca hemos venido a un lugar así Nunca hemos venido a un parantesco Guys, ya nos trajeron la ensalada Todo bien rápido Y hoy beben Hemos empezado a comer ¿Cómo vas? Muy bien Excelente Guys, a mí no me gusta el blue cheese No me hubiera acabado mi ensalada No me hubiera acabado mi ensalada Yo me acabé luego de aquí No me gustaba aquí A mí tampoco me gustan Es que si no tuviera el blue cheese No te hubiera bien No te hubiera buenísimo No te hubiera bien Te hubiera el mono Ya No No te hubiera que la la comida porque la vamos a cocinar de amor la vamos a cocinar por nosotros así nomás a nuestro gusto la carne a nuestro gusto porque así cruda yo sé que a mucha gente le gusta cruda pero a nosotros nos gusta guys ya vamos por terminar el plato mayor está muy bueno aquí tenemos nuestras rochititas cocinando, acá tenemos el quesito, la bebita, la salsita todas las proteínas que nos trajeron están bien sazonadas están buenas y las salsas están buenas, menos la del puchillo porque menos el puchillo pero todas las demás está muy rico por ahorita vamos muy bien, lo hemos comido si no les estamos grabando tanto ahorita estamos disfrutando también nosotros ya nos trajeron el postre se viera bien deco bien del y del y del y del y el chocolatito con unas besitas como dijo el mesero, trapez trapez o what? park la mejor park miren guys me trajeron un S me trajeron un de este de sorpreses verdad que sí? un birthday cake que cute verdad porque nos habían traído este y luego ya de repente nos trajeron este happy happy birthday acá es pues ya salimos salimos de la cena muy bien llenados bien rico se miran las porciones bien chiquitas pero no existen llenos nada, sí estuvo bien rico te los recomiendo ahí para que vean y lo prueben está muy rico pero acá está haciendo un frillazo acá bebé ya está el tiemble tiemble pero es que no les enseñé bien mi outfit no ahorita ahorita se los enseñamos bueno guys aquí les vamos a enseñar el outfit de mi amor miren nomás guapa ay 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 que guapa mamacita este es el de bebé con su cajita que van 50 dólares 50 dólares de puro queso muy bien hay que conservarlo puro tesoro aquí puro oro pero ya vámonos vámonos porque se escucha está haciendo frillito lo bueno que aquí abajo en el parking lot acá adentro no está tan frío porque ya está el aire ah sí eso sí te van a preguntar mi pantufla bebé ah ya sé porque si no ibas ibas a cansar con tus tacones pero aquí está la mamalona vámonos bueno guys ya nos subimos a la troca esto va a ser todo por el video de hoy espero que les haya gustado haber estado unos días con nosotros grabamos un poquito de cada día me la paseé muy bien ahora tuvo delicioso toda la comida una experiencia muy bonita al lado de mi compañera sí me gustó mucho fíjense que sí me gustó mucho 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 ese lugar estaba muy rica la comida pero hace mi primera vez estaba muy rica la comida y sería todo por el video de hoy esperamos que les haya gustado mucho y mañana porque ahorita son las 9.27 de la noche que es mañana bueno ahorita en unas dos horas y media acá mis ojos cumple 22 años desde su cumpleaños ahorita el domingo va a cumplir ya 22 años el nene 22 años antes de las adiós las adiós eso sí ¿cuántos cumpleaños? 5 o 6 5 años 5 cumpleaños hemos festejado gracias a Dios 5 años cumpliendo los años gracias a Dios gracias a Dios pues nos vemos mañana en otro video no olviden no olviden suscribirse denle un like y picarle a la campanita para que se vise con nosotros subimos en otro video y nos vemos mañana bye bye